La mejora del entorno de Juan Carlos I continúa con la colocación de maceteros de cerámica con plantas en Fray Valdomero. Chipiona apagará la iluminación ornamental del faro y el santuario para sumarse a la hora del planeta. La borriquita ampliará recorrido el domingo en su segunda salida profesional. José María Payán vuelve al chusco con la exposición benéfica entre el cielo y el suelo. La delegación de parques y jardines del Ayuntamiento de Chipiona ha realizado hoy la colocación de plantas en 20 maceteros de cerámica de color azul en la emblemática calle Fray Valdomero González, una de las más turísticas de la localidad, donde también se han instalado 50 macetas de pared. Esta actuación forma parte de otra más amplia de mejora estética de la Plaza Juan Carlos I y su entorno. Con la idea de que la remodelación de este espacio, que además es un referente de la Semana Santa local, la delegación que dirige Javier Díaz ha realizado también la construcción de la plantación de 15 cocos plumosos en los alcorques que habían quedado vacíos en la Plaza Juan Carlos I por la retirada de las palmeras afectadas por la plaga del escarabajo picudo rojo. A todo ello se han sumado, entre otras medidas, diferentes trabajos de limpieza, poda y pintura. El faro y el santuario de regla no tendrán iluminación ornamental el sábado 24 de marzo próximo desde las 8 y media a las 9 y media de la noche. Será el modo en el que Chipiona se sumará el decimo primer aniversario de la Hora del Planeta. El delegado de Medio Ambiente Javier Díaz ha animado a la ciudadanía de la localidad a secundar esta iniciativa y en la medida de sus posibilidades contribuir a rebajar la presión cada día más insoportable que ejercemos sobre nuestro planeta. Bajo el lema Conéctate al Planeta y Apaga la Luz, la Hora del Planeta 2018 tendrá lugar el sábado 24 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche cuando las luces en todo el mundo se apaguen durante una hora y se conecten millones de personas en una causa común, defender nuestro hogar y la diversidad de la vida que alberga. El movimiento nació hace ahora 11 años en Sydney como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después articularía un creciente movimiento mundial por el planeta. El pasado año participaron miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones en un movimiento imparable. Estamos viviendo una época en que está encadenando los años más cálidos de la historia con prolongadas olas de calor y sequías, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio climático, que además es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Y nos acercamos a un trienio clave para asegurar un futuro sostenible. Ya no hay vuelta atrás. El Acuerdo de París de las Naciones Unidas establece 2020 como fecha límite para empezar a aplicar los compromisos de disminución de emisiones de CO2 en todo el mundo. Y ese mismo año, el Convenio sobre Diversidad Biológica espera que se hayan cumplido algunos de sus objetivos más importantes, como el relativo a que seamos conscientes de la importancia de la biodiversidad, los seres vivos con los que compartimos el planeta y las medidas que podemos adoptar para frenar y evitar su pérdida. El Área de Medio Ambiente explica que los municipios tienen una gran responsabilidad en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la pérdida de diversidad biológica, disminución del consumo energético, potenciar el autoconsumo, promover la movilidad sin emisiones, reverdecer las ciudades, limpiar ríos y bosques… Son medidas que muchos municipios ya están realizando y deben informar y sensibilizar a sus ciudadanos para que adopten una forma de vida más sana y responsable con el clima y con el resto de los seres vivos. Todo está conectado porque son dos caras de la misma moneda. Municipios, ciudadanos, empresas e instituciones de todo el mundo se están movilizando para actuar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La Borriquita saldrá en procesión el próximo domingo de Ramos, 25 de marzo, por segundo año consecutivo. La Agrupación Parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora de la Esperanza volverá a sacar a la imagen en Parihuela con Antonio Tirado Valderas como capataz. El recorrido más amplio que el pasado año comenzará una hora más tarde que el año pasado a las seis de la tarde. La imagen estará acompañada en su recorrido por la banda de cornetas y tambores El Despojado de San Fernando. La cuadrilla de costaleros y costaleras en esta ocasión está compuesta por dos grupos de mujeres de Chipión y de Rota, dos personas de Sanlúcar y otro grupo de hombres de la localidad. Se trata de una cuadrilla mixta que se encuentra abierta por si alguien más quiere unirse, incluso el mismo domingo de Ramos, según ha informado el presidente de la Agrupación Parroquial Cristo Rey, Antonio Vega. Desde la entidad también se ha invitado a todos a participar en esta salida procesional y se ha agradecido los apoyos recibidos por parte del Gobierno Municipal, las hermandades y muchos particulares. Pero este año pues va muy bien. ¿Este año está la gente animada? Mucho más que el año pasado porque es normal y va la cosa muy bien. Habemos un equipo muy bueno, ayuda por todas partes, tanto ayuda por las hermandades como por los ayuntamientos y personas particulares. Vamos, que va muy bien. Casi medio centenar de obras componen la nueva muestra de José María Payán que abre sus puertas mañana viernes 23 de marzo en la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío ubicado en el Chusco y que se podrá visitar hasta el 6 de abril. Con el título Entre el cielo y el suelo, esta exposición del pintor sevillano afincado en Chipiona, como es habitual por estas fechas desde hace cinco años, llega en primavera y mantiene su carácter benéfico. En esta ocasión, parte de los beneficios que su autor obtenga con la venta de las obras serán destinados a un orfanato en Dakar, Senegal, dirigido por un grupo de monjas que ha visitado el autor. Este caso va a la asociación La Populière, francesa, que en este caso lo lleva la representante aquí en la localidad, es Lola Castro. Ellos hacen un trabajo maravilloso ayudando a un orfanato que hay en Dakar, Senegal, y colaboran tanto en la parte económica como en la parte material y técnica en la ayuda a una serie de monjitas que tuve la fortuna de conocer casualmente en el año 2008 en un proyecto de trabajo mío que estuve realizando en Senegal y las casualidades de la vida. El año pasado Lola me vino a vender un almanaque y cuando vi la fotografía digo, Lola, esto es en Dakar y esto lo llevan unas monjitas españolas que hacen una labor maravillosa con esos niños huérfanos y, bueno, pues a partir de ahí ya lo tenía en mente. Para más Henry este año, Lola, que tiene un corazón como un castillo, pues me cedió una parcelita que ella tiene para yo poder pintar, porque este año no tenía un sitio fijo ubicado para mí y entonces aproveché y dije, bueno, pues esta es la excusa perfecta para poderlo hacer para vosotros. Así que este año la exposición, una parte de los beneficios que se obtengan van destinados a la Asociación La Populière, que como ya os digo es una asociación que la conforman mucha gente de aquí, de la localidad y de otros pueblos de la provincia y que trabajan sobre todo, pues eso, con niños huérfanos de Dakar. La nueva obra de José María Payán, según su propio autor, está compuesta por óleos y una serie de acrílicos, una parte abstracta y otra de paisajes que se convierten en un llamamiento y una forma de reivindicar a los humanos para que seamos conscientes del desastre que estamos provocando al no respetar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Por ello, muestra una pintura nostálgica en tonos grises, plomos y rojos intensos como forma de protesta silenciosa, pero también para reivindicar que cuidemos este mundo para todos aquellos que vienen por detrás. Además, es un alegato frente al tiempo que nos resta pensar en hacer grandes proyectos y contra el consumismo.